Continuamos con MCDN fin de semana. En las próximas 24 a 48 horas ocurrirán aguaceros en algunos puntos del país debido a un sistema frontal que se localiza sobre Haití, moviéndose hacia el este sureste del territorio dominicano, informó la ONAMED. La Oficina Nacional de Meteorología indicó que el campo nuboso del sistema frontal producirá lluvias débiles a moderadas y tronadas, siendo fuertes en ocasiones con posibles ráfagas de vientos. Se espera que las lluvias comiencen en la tarde sobre el país, en especial hacia las provincias Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, Puerto Plata, Santiago, Espaillat, Hermanas Miraval, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Samaná, Duarte, La Vega, Monseñor Noel, Elías Piña, San Juan, Barahona, Asua, San Cristóbal y Teravia.